bueno estoy yendo a buscar a pajín porque pagín vendió su moto vendió la dominar 400 igual no lo usó nunca dos viajes 7000 kilómetros tenía la moto no lo usó nunca si no sé para qué se compró otra moto ahora así que bueno lo voy a buscar porque me gusta quiere exactamente 40 kilómetros porque porque la moto si bien la compró en mendoza la comprensa martín que es como decirte no tengo ni idea pero que a 40 kilómetros de mendoza ciudad a 45 kilómetros así que nada vamos a ir a buscarlo me va a gustar unos ricos 45 kilómetros y vamos a ver qué moto se compró igual creo que es un negocio en la moto es cero y ahora vamos a preguntar a cuánto vendió su dominar pero la vendió la vendió espera de espera y creo que puso muy poca diferencia para la moto nueva cual será la moto 20 minutes later de mi tic tacs later si página el calé te llevo oye cómo no moments later espero que no me apoyes nada está cortada la electricidad para aquí son un hijo alto corte me metiste mira sube te va a romper el orto hasta allá 82 kilómetros later bueno yo es que 40 kilómetros 48 kilómetros no está mal no está mal ya llegamos a la ciudad de san martín pueblo de san martín ciudad ciudad de san martín en el este mendocino en el cual venís de la autopista y salís a esta curva de la muerte como bien ese culo como bien ese culo como bien ese culo que entre la empanada como que la empanada encaja salió como bien ese culo como bien fondo como bien 2 0 3 3 4 3 4 no 4 4 5 5 Igual si te querés tirar un poco más atrás porque me vengo culiando la moto hace dos horas Gracias Gracias Ah bueno, está bien, dale acomodate O sea, él tiene encajado así Yo también tengo encajado así contra el tanque Ah, pero está cerrado Está cerrado Bueno, bajate Pajín, bajate Ah, bueno, llegamos 3 y 12 Mirá, le metimos power al toque Ah, está cerrado Hay una reja Pajín 8 horas later Bueno, justo le estaba diciendo del cortacorriente Que es más chiquito este igual que el otro me parece Ah, igual Ah, igual Le digo Bueno, ahora viene con sistema antipajín Que si yo corto Ahí dice Dice que está el cortacorriente puesto ¿Ven? O sea, te dice Es el antipajín Dominar pensó en vos Ahora Eh El antipajín activado Hermano Oh, es su primera arrancada La va a bajar por el cordón Que hijo de puta Sí, casi su primera raspada Bueno, se compró la Dominar Miren que locura, ¿no? Se compró Él tenía la Dominar 1.0 Y se compró la UG Cuando salió al mercado la UG Que fuimos los primeros en Latinoamérica En hacer el review Él quiso cambiar su Dominar en ese momento Y le pedían 120 lucas ¿Sí? En Codima Le pedían 120 lucas de diferencia Un año más tarde Seguí derecho, mato la ruta Porque yo quiero comer Son las 5 No comí Por traerlo Un año más tarde La diferencia que tuvo que poner Fueron 65.000 pesos O sea O lo quería dormir O algo pasó, ¿no? Pues Así que nada Ahí está el niño feliz Con su Dominar 1.0 Lo está acelerando ¡Pará! ¿Ven que? A ver No sé que fue una vez En un comentario Puso Ah, claro Acelera porque no es de él Es 0 kilómetro De llenado en el tanque Se ven con tanque lleno Debemos reconocer Sentimos que la está pisando Para Para un segundo Para aquí Escuchame Esta no es la del review, boludo Es tuya No, porque la está pisando Como si fuera la del review ¿Cuántos kilómetros tiene? 7 kilómetros ¡Pará! Para un poco ¿Qué va? Lo está dando Lo está sacudiendo ¿Qué va? Lo está acelerando Cada 7 kilómetros La está matando Bueno, yo siempre digo lo mismo Si se rompe Se tiene que romper La garantía Chao Bueno, dentro de sus opciones Estuvo la NK400 La Veneri 302 Que la recagamos a peor Y quiso que no Quiso ver MT Pero se le iban a una usada Se iba a 650, 700 lucas Así que A ver Para mí es un negocio Por 65 mil pesos más Subió Dos años de modelo Y subió A ver La moto se ve igual También es verde Pero subió tecnología y todo Así que nada No, si ya te vi lo que acelera Si le estás sacudiendo Como si fuera Con 3 mil kilómetros Yo siempre dije que acelera Casi como la Duque 390 Casi Está ahí No como la MT Pero Pero por la diferencia Aprovecho para contarles Que los miembros Con membresía Iban a decir ¿Cómo me hago miembro? Al bajo el video Dice unirse Tienen un 15% de descuento En Urquiza Motos Con un código especial Premium tope de gama El más allá Despacio Pajín Que las nuevas cubiertas Están con toda esa Parafina Vaselina Todos esos plásticos Que traen Power Los guantes Pajín No se puso los guantes Está tan emocionado Que se me dio los guantes Ahí se lo voy a decir Los guantes No tienes guantes puestos Vamos Y se va a moverlo Está ATR Está ATR Si los guantes Un poco más Que un par de minutos después ¿Quiere que use la moto? Bueno No la uso No sé para qué Pero quiere que la use En verdad Quiere andar fuerte Quiere andar en la MT ¿Qué pasa? ¿Querés andar en serio? ¿No? Olor a quemar Y si le venía al 120 Le sacaría todos los plásticos De una forma Y de todos los plastiquitos Esto, eso Ay Dios Que nervios se me ponen Vos sabés que me parece que Tendría que regularle esto Un poco para atrás Porque no recuerdo Venir tan inclinado En una Dominar Parece que el manillar El manubro Tendría que tirarlo más para acá Viste que desajustás esto Y lo tirás más Más para Se me abrió la campera La puta madre Qué pobreza hermano Igual ahí voy en sexta 106 Va a 5500 vueltas O sea, está bien No vibra No vibra Si vibra A ver A ver No es que le voy a hacer Un review a la moto De Panjil Pero siento que vibra El pedalín Derecho El pedalín derecho Vibra Y el izquierdo no No sé si necesita ser apretado O qué Pero se siente una vibración Intensa Te diría que casi Menora la de la Beta La de la T2 Que esa vibraba La siento menor A la vibración Igual a ver Las cubiertas están desinfladas Y nos recomendaron Que no las inflemos O que no las infle Por 100 kilómetros Para sacarle todas las parafines Y todo eso Así que puede también Que vibre Porque la cubierta Está medio desinflada Es una teoría Ahí es juego De hacer la vibración Esa Lace a los 100 A los 100 Lace la vibración Ahí no la está haciendo Igual repito Es un negocio A 440 Va tentada Es un negocio Hermano Y van a decir Ay pero En otro lado la consiguió Está en otro lado Está más cara Bueno Él la consiguió 440 Listo Matanga la changa A facturar Es muy suave La horquilla La horquilla telescópica La horquilla telescópica invertida Es una fantasía En esta moto Muchos dicen Ay pero no ayuda en nada No Si se siente hermano Se siente la diferencia Creo que una Tornado Está a 400 lucas ¿No? 460 lucas Una Tornado Papá Está bien Son dos estilos de moto Diferentes Pero 250 Contra 370 No hay mucho para dudar Y PF Ahí vamos A 2 kilómetros Te he cagado de hambre Porque me sacó De mi casa A las 2 de la tarde Así que no llegué ni a comer Este juego También lo tenía La otra Dominar Pensé que debía Algo Que lo habían arreglado Pero es bastante molesto El juego este De la Dominar Esto ¿Ven este juego De mierda que tiene? Que nervioso me pone Porque venís acelerando Y desacelerás del todo Y cuando querés acelerar Ese pedacito Para no acelerar la TR No está Me molesta mucho La primera Dominar UG que manejé También hacía lo mismo 120 6500 vueltas Me encanta esta moto A mí siempre me gustó El freno de atrás Inexistente Inexistente Vamos a ver si las pastillas Se asientan ¿O qué? Pero inexistente Bueno No comimos ¿Y por qué no comieron? ¿Tenés hamburguesa? No A esta hora no ¿Tostado? No A esta hora no ¿Qué tenés? Le digo ya Porque ya me empecé a calentar Lo que está en la heladera Bueno ¿Tenés ganas de atendernos? Bueno Gracias Nos vemos Cuidate Claro Hermano Está bien que son las 5 y 20 de la tarde Pero tengo hambre Y las YPF full son full por eso Ay A ver Todo bien La dominar Todo muy lindo Pero me subí al MT Otra cosa Mucho más blanda Y ahora nos vamos en busca de otra YPF Porque yo quiero comer una maldita hamburguesa Imagínense con un café con leche estoy Está bien Yo no comí Quiero mi hamburguesa No estamos metiendo en cada lugar para ir por la hamburguesita Papá Hay un poco de asfalto en tu pozo Mira donde está YPF Está de aquel lado Ah pero acá está la No yo decía que acá está la salida Pero tenemos que ir Volver Volver Sí Ahí está más o menos y como poder se puede todo por un hamburgues ya tiene su primera aventura y en ese momento se le quedó también se le quedó clavado ahora no pasa más se mató de huevo más vale que tenga hamburguesa papá loco que bárbaro hermano como pueden tener la calle así que pasa hermano estaba complicado y ahora estoy firmándote boludo si te quedaste clavado en la tierra es que por acá no es boludo o la bajamos o la subimos no pará mirá se te está asociando para girar la moto la bajamos o la subimos la subimos o la bajamos despacio despacio no me vas a cortar con nada culiado te lo aguanto si ahí está guarda que hay vidrio ahí bueno ya está ya tomé la media tarde verdad no había para comer fue como un bagel trenzado así se llama lomito de bagel trenzado o sanguchito de mierda bueno gente eso ha sido todo por el día de hoy recordá suscribirte en youtube seguinos en instagram y todo eso sumate al grupo de telegram que también van a tener descuentos dentro de poco la nueva moto de pagin 2.400 UG pará pagin te vas a ir yo no te voy a poder saludar no le da sin asco sin asco le da acá doblo usá guantes pagin usá guantes chao felicitaciones nos vemos gente buena ruta es lo que pueden chao no para qué me hago el hombre para qué me hago el hombre yo voy a la aceler la aceleró no 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 yo no sé cómo tiene pasando todo esto y